Bueno, la HACCO nace justamente por la necesidad de los comités de poder organizarnos como tal para poder resolver problemáticas que, como residentes, no afectan en el día a día. Por ejemplo, problemas con la inmobiliaria como estamos viendo ahora, problemas con la administradora, problemas con los gastos comunes, problemas con los residentes. Entonces, como no haya ninguna asociación que nos permitiese organizarnos, decidimos crearla con este fin. ¿Y quiénes participaron de estas vecinas que estaban hasta más arriba del cuello? A mí me tocó ser presidente del comité de mi edificio por obligación. Y ahí me empecé a dar cuenta de los problemas que hay y llegó un momento en el que dijimos, ¿saben qué? No tenemos representatividad, así que necesitamos organizarnos para poder enfrentar estos problemas del día a día. Germán, vamos a establecer ahora contacto con Cristian Borkoski, pero quédate aquí mismo porque vamos a seguir conversando con Cristian Borkoski que se desplazó hasta, ahí lo tenemos, hasta el condominio para seguir conversando con los vecinos. Ellos también tendrán muchas inquietudes. Cristian, cuéntanos. Sí, demasiadas, Beatriz, te lo aseguro. Es un sueño que se les está cayendo a pedazos, puesto que justamente tenían espacios verdes en un proyecto que al principio, en el origen, se les había prometido. Y claramente esta situación no está siendo así. Vinimos justamente este lunes y hoy día martes ya estamos de nuevo con los vecinos. Aquí podemos mostrarles lo que tienen en sus manos. Ellos están mostrando justamente parte de lo que era el proyecto para que ustedes puedan fijarse. Acá justamente están las dos piscinas que están en este minuto a nuestra espalda, pero en este sector hay una pandereta gigante y que ahora ya les ha quitado prácticamente todo lo que significa área verde a estos vecinos. Les ha dejado prácticamente las dos piscinas y, ¿por qué no decirlo? Yo les decía fuera de micrófono, quizás se las podrían quitar. En todo caso, tienen inquietudes ellos y las van a hacer directamente con nosotros. Estamos justamente ahora con Patricio Muñoz, residente del año 2007. Patricio, gracias por estar con nosotros. Ustedes se reunieron en las últimas horas, pero han surgido inquietudes, claramente, ¿no? Claro. Ayer nosotros nos reunimos con el equipo de abogados, los que nos comentaban más o menos cuáles podrían ser las estrategias que nosotros podríamos seguir en este caso. Y la verdad es que a lo que nosotros hemos estado pensando, luego de varias reuniones, evidentemente va por la vía civil. Ahora, lo que ellos nos recomendaron es, efectivamente, nosotros tenemos que tener todos los antecedentes para poder, primero, pensar bien cuál va a ser la estructura de la demanda final. Porque, evidentemente, esto va a llevar a una demanda. Nosotros entendemos también que acá hay distintas personas o distintos involucrados que llevan a la situación en la que nos encontramos actualmente. La inmobiliaria, ¿verdad?, que cesó sus actividades y, por supuesto, la municipalidad. Por supuesto que ustedes se sienten, primero, estafados y, segundo, no respaldados por la autoridad municipal. No estamos respaldados en este momento. Nos acabamos de enterar que el jueves recién va a estar el pronunciamiento de la erección de obra. Se ha tardado harto. Hoy día creo que estuvieron midiendo acá, lo cual para nosotros es un poco grisorio, porque ellos deberían ser los que deberían tener justamente las mediciones exactas. Y, por supuesto, además, no tenemos a quién reclamarle de parte de la inmobiliaria y las personas que también le compraron al Banco Security. Cuando el Banco Security enajenó la siguiente parte, al no poder ser capaz, la inmobiliaria determinada el proyecto, también le vendió a los otros propietarios. Perfecto. Beatriz Sánchez, usted tenía una consulta. Sí, no, quería que compartiéramos con Patricio, que nos está escuchando también, y con nuestro entrevistado acá en el estudio, con Germán, que representa a las asociaciones o los copropietarios, para que nos diga, bueno, respecto a esto, ellos ya dicen, hay que iniciar una demanda. Pero aquí, ¿contra quién se dirige una demanda? ¿Quién es el responsable de que uno compre un proyecto, como estaba presentado ahí, bonito, con piscina, con parque, que hubiese tenido todo eso? De repente alguien dice, no, sabe que esto no corresponde al... Ah, lo sellamos. Y ya la persona compró el departamento. Bueno, aparentemente lo que ha pasado es que esta empresa empezó este proyecto, se quedó comprometida con el banco, no siguió con el proyecto, y el banco se apropió del terreno. De una parte, de una parte. A lo menos de una parte del terreno. Bueno, más que una apropiación, en realidad ellos tomaron la subdivisión que correspondía al segundo lote, a la segunda parte del proyecto. Y que es importante, porque la figura de este proyecto es un proyecto armónico, que nosotros nos enteramos, dada la situación en la que nos encontramos, y que permite las divisiones que tú puedes ver. Pero al caducar ese proyecto armónico, uno subentendería que ya no puede mantenerse en la estructura que tú ves ahora. Que es la que nos afecta. Entonces, cuando tú dices a quién demandar... Sí, perdón. Sí, es que justo yo también quería que Germán nos pudiera responder lo mismo que tú nos estás explicando y que recién planteabas como parte de las dudas que ustedes tienen. Espérame un poquito para ver qué nos dice el presidente de esta asociación de copropietarios. En este momento, la única alternativa que tienen ellos como residentes es poder solicitar justamente a la dirección de obra, el certificado del INDEX, que les va a permitir, a través de esta herramienta, ver cuáles son las dimensiones exactas de la propiedad. Y de esa forma poder ver hasta qué punto llegan o no los límites. El problema es que, como es sabido, que existen irregularidades en la dirección de obra. Y es allí donde nosotros tenemos un foco... Perdona, ¿qué tipo de irregularidades existen? Por ejemplo, las autoridades máximas de la dirección de obra es gente que no se mueve del cargo por años. Son inamovibles incluso por el alcalde y el Consejo Comunal. No lo puede sacar nadie. Entonces, lo que nosotros queremos poder es solicitar a las autoridades el poder votar y nosotros elegir a quien va a firmar el día de mañana la solicitud o la aprobación de un proyecto que nos va a afectar a nosotros como residentes.